¡Muy bien! Marcos, venga, Marcos, venga, venga, dale ratito al chavaco, faltan 10 minutos ya. Está bien, está bien, está bien. Adelante, adelante. Dale, carita, viejo, viejo, viejo. Presiona, eh, presiona, presiona. Vamos, profe de tarjetita, profe le está dando sin balón. ¡Solo Jeremías, solo Jeremías! ¡Toque la mamá! ¡Toque la que vas! ¡Ariel! ¡Ariel! ¡Eh, ve, ve! ¡Eh! ¡Ah, muchachos! ¡Tan para pedir mato el pacho! ¡No! ¡Tien la mano! ¡Lo que se están matrimando! ¡Que vengo! ¡Viva el rebote! ¡Viva el rebote, Julio! ¡Viva el rebote! ¡Sal! ¡Cala, obéña! ¡Jala, sube! ¡Sube, Hagia! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Quaz! ¡Cuato, justo! ¡Quash!! ¡Bien, guleando, bien! ¡Preguntos, pregunto, pregunto! ¡Preguntos, pregunto! ¡Vamos, pregunto! Ayudalo, ayudalo ¡Felicidades! ¡Dale! ¡Mándale, Alejandro! ¡Mándale, Alejandro! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aca adelante! ¡Preguntos, pregunto! ¡Preguntos, pregunto! ¡Preguntos, pregunto! ¡Preguntos, pregunto! ¡Dale! ¡E', ¡Ey! ¡Hey! ¡Por favor! ¡Saño. Stop han iguales! ¡Vamos a aimos! ¡Alarme!